¡Gracias! 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 ...right chicos de Marqueida, porque los trajes son espectaculares y la matucada suena increíble! Bueno, muchísimas gracias, le ponemos toda la predisposición, lo trabajamos durante todo el año, realizamos eventos todo el año, es más, en el blog que nos caracteriza el carnaval de los 365 días, presente en muchísimos eventos, días de índole, de santos seguros, de los clubes Libertad y Unión, que son los que caracterizan a la ciudad, y a todos los eventos de distintas índoles sociales, casamientos, cumpleaños y todo ese tipo de fiestas que han hecho. De supermoda, Río de Janeiro, con el mundial de fútbol, y por sus carnavales. Ya están apillando las fotos que van a salir en el Facebook, me imagino, de la municipalidad, Lucrecia, Lulú Stempler. ¡Arriba! ¡No se quiten con las palmas, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Al, al, al, al! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!